476 dividido por 4 4 no es menos, por lo tanto con 4 4 multiplicado por el número es más cerca 4, pero no más 4 multiplicado por 2 es 8 8 es más 4 multiplicado por 1 es 4, no es más 4除que, siguiente 0 aquí 7 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más 4 multiplicado por 1 es más 4 no es más Ok. Subtract 7 minus 4. 3. Next. 36. 4 x 9. 36. Is not greater. Ok. Subtract 0. Next. That is not number. Therefore finish it. Ok. 476. Divided by 4. Is 119.